No me llore tanto que ella se va a dormir Solo pido hablarle un instante Yo sé que él puede escucharme Después de todo soy solo un suplicante Escúchame, escúchate vos Vas creciendo entre los ríos de llanto Duerme mi niñito que se va a dormir Cierra los ojitos de mi corazón Look into my eyes and you'll know that I truly love you Look into my eyes and you'll see that no one will harm you Look into my eyes and you'll feel that I will protect you Look into my eyes and you'll feel that you belong If you sleep, if you sleep, if you sleep Te doy un caramelo Y te quiero, caramelo Y te quiero mucho Caramelo, caramelo Y te quiero mucho Duérmete niña que vas a soñar Con una historia que va a ser realidad Y cuando despiertes Vas a encontrar Sos mi mundo caramelo Yo soy tu mundo entero Y en mis brazos Y en mis brazos mientras te arrullo Te dormís tan seguro No, 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 no Duérmete niña Para que al otro día Saldes Duérmete Para que al pequeño ser traes amor a un mundo duro Dulce luciedro, hernagal de mi rincón oscuro Hijo sueña, hijo canta, sé tan bueno como el sol de la mañana A veces cuando te equivocas aprendes A veces tus heridas te hacen más fuerte Listen to me Listen to yourself Growing up among rivers of tears Mírame a los ojos y sabrás que te amo de verdad Mírame a los ojos y verás que nadie te lastimará En tu vientre está mi niño Y en él está el cariño que te supe dar Que te supe dar Tu nombre se refleja en el río De mi alma y de mi olvido Madre, yo quiero Quiero volver a tu casa Quiero saber por qué ¿Por qué me fui de tu vida? Adiós 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 Adiós